Esta inclusión es un reconocimiento a más de 160 años de historia del ron ligero cubano, pero además también es a las siete generaciones anteriores que nos antecedieron a las actuales y el compromiso con las generaciones futuras. Pero además es el reconocimiento también para los cubanos porque todos sabemos, todos conocemos que el ron es parte importante de nuestra expresión cultural. El hecho de haber obtenido esta distinción sin duda nos lleva a un compromiso mayor de todas las acciones que debemos seguir encaminando para preservarla y para que las nuevas generaciones también continúen a lo largo de la historia de la producción del ron ligero cubano.